Rusia y Estados Unidos anuncian un cese de hostilidades en Siria. Rusia y Estados Unidos han anunciado un cese de las hostilidades en Siria que entrará en vigor en la medianoche del 27 de febrero. Sin embargo, la tregua no se aplicará a grupos extremistas como el Estado Islámico y otros grupos vinculados al Qaeda. Para tener éxito, ambos países tendrán que convencer a sus aliados. Sin embargo, según el observatorio sirio con sede en el Reino Unido, los ataques continuaron en Damasco y Alepo. Los Estados Unidos y Rusia establecerán una línea directa de comunicación para controlar violaciones de alto al fuego, pero aún no se ha dado a conocer una declaración sobre cómo planean hacerlo. El gobierno sirio y la oposición armada tendrán hasta el 26 de febrero para indicar si van a cumplir con el alto al fuego.